Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Porto ha llegado a un acuerdo por Canterano de Santos Launa. El Porto llegó a un acuerdo por Jorge Sánchez y lo convertiría en su nuevo futbolista, próximamente pagando casi 74 millones de pesos por el mexicano de 25 años de edad. Jorge Sánchez saldría al Porto en búsqueda de una nueva oportunidad en el fútbol de Europa, luego de una primera etapa en el Ajax con más lágrimas que momentos de gloria. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el exlateral del Club América y Canterano del Club Santos Launa, se iría al balompié de Portugal a préstamo durante un año. El traspaso cuenta con una opción de compra que se volvería obligatoria para los dragones. En caso de que el también futbolista de la selección mexicana dispute 15 o más partidos con el club, sería cuestión de horas para que la escuadra portuguesa anuncie la incorporación de Jorge Sánchez a sus filas para la campaña 23-24 de la Primera Liga. El bichaje de Jorge Sánchez con el Porto para la temporada 23-24 del fútbol de Portugal podría revivir su carrera como profesional en el viejo continente. El lateral de 25 años de edad formado en las básicas del Club Santos Launa y ex figura del Club América, tiene todo para sobresalir y ganarse un puesto con el equipo o bien soñar en regresar con mayor experiencia al Ajax. Por otro lado, representante ofrece a Harold Preciado a Rayados de Monterrey. Ante la baja de juego de Rogelio Funes Mori, la incertidumbre de si ficharía o no a Jesús Manuel Tecatito Corona, la inexperiencia de Ali Ávila y las lesiones de Germán Bertarame y Rodrigo Aguirre, en Rayados de Monterrey tal vez ocupan refuerzos en ofensiva para apuntalar aún más el equipo en este torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Y posiblemente Harold Preciado, jugador del Santos Launa, pueda ser una opción en ese sentido. Si bien la directiva de Rayados de Monterrey no tiene interés directo en el delantero de Santos, hay gente cercana al futbolista que se han acercado a los directivos del conjunto regio para ofrecerles al atacante el conjunto de Torreón. Para ser más exactos, el representante de Harold Preciado se acercó hace poco a la directiva de Rayados de Monterrey para preguntarle si están interesados en el delantero colombiano de 29 años de edad. En un principio, la directiva de Rayados no lo tendría como opción fuerte para reforzar al equipo en esta presente temporada, pero el agente del futbolista se los ofreció a la directiva Albea Sol. Y todo quedó hasta esos momentos en solo eso, en un ofrecimiento. El colombiano tiene contrato con Santos hasta finales del 2024 y únicamente saldría del conjunto lagunero bajo una venta definitiva. Mientras tanto, el Monterrey sigue buscando refuerzos en ataque ante la lesión de Germán Berterame, siendo Harold Preciado un futbolista que se los ofreció por medio de su representante. Pero hasta esos momentos, todo ha quedado en eso, en un solo interés por parte de la gente que representa a este futbolista, hacia los directivos Rayados. Ya por último, Pablo Repeto tranquilo con mejoría del Santos Laguna. Y es que luego del empate a dos tantos en casa de Cruz Azul, Pablo Repeto destacó el avance que ha tenido Santos Laguna en su juego. Fue un partido intenso. Estos encuentros son para verlos, no desde el lugar donde me encuentro. Fue un ir y venir. En el primer tiempo llegamos rápido, el gol y merecidamente el rival nos empató. Nos complicaron sobre todo por el lado derecho, que es una de sus fortalezas. Luego, cuando nos hacen el 2 a 1, estábamos mejor. Sentimos que estábamos más cerca. No fue justo irnos al descanso abajo en el marcador. Expuso. Observó que en el segundo tiempo, el juego se hizo más parejo. Comenzamos generando situaciones. Hubo que hacer el desgaste por la necesidad de ir al frente. Empatamos el juego. Se hizo parejo y terminó con situaciones para dos lados. Aunque en el último tramo parecía que el rival tenía más situaciones. En general, estuvimos parejos. No fue lo que queríamos, pero da tranquilidad de dejar todo. Se quiso ganar y por momentos hicimos cosas buenas. No se pudo ganar. Se suma. Y a seguir trabajando creciendo como equipo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.